¿Cómo está doctora? Bienvenida, feliz viernes. Gracias, de verdad encantadísima nuevamente de estar aquí y en esta oportunidad de hablar de algo muy importante, la mujer. Muy bien, si podría por favor doctora estar más cerca del micrófono, muchas gracias. Así es, atención a todos los oyentes, los televidentes, hoy hablamos sobre el aumento de enfermedades cardíacas en las mujeres, doctora. Mire, normalmente creo que estamos sobreestimando los síntomas que una mujer puede llegar a tener, ya que las mujeres somos totalmente diferentes a los síntomas que puede llegar a tener el varón. Y eso nace desde la fisiopatología que la mujer tiene y que eso condiciona a que no sea lo mismo que en el varón. En el caso de las enfermedades cardiovasculares, las mujeres, normalmente las placas ateroscleróticas que forma la mujer son difusas, no obstructivas como en el varón. Entonces, al momento que la persona tiene alguna molestia, normalmente la mujer debuta con angina inestable, o sea, dolor en el pecho. ¿Por qué? Porque la arteria no se llega a cerrar totalmente porque las placas no son obstructivas. Y en la mujer existe la enfermedad microvascular, donde a veces no se logra evidenciar estas placas, ni siquiera en un cateterismo, que es una evaluación ya más profunda donde yo puedo ver las arterias. Y a veces sobreestimamos eso y la persona sigue teniendo molestias. La mujer nos dice, me duele el pecho, me agito al caminar, ya no puedo hacer mis actividades como antes, tengo náuseas. Diferentes molestias que uno dice, bueno, eso no es, no es un problema del corazón. Entonces, estamos sobreestimando estos síntomas y le estamos haciendo ver que no es una enfermedad, o sea, que no estamos llegando a lo que realmente es. O sea, tenemos que hacer un estudio más amplio en la mujer, porque la mujer no va a tener los síntomas características de un infarto. Y esto se va aunado a los factores de riesgo que también son totalmente diferentes a los del varón. En este caso, uno de los factores de riesgo muy importantes en la mujer es la hipertensión arterial, que desde inicio la mujer puede llegar a tener complicaciones durante el abrazo. Estas complicaciones en el abrazo van a conllevar a que yo tenga hipertensión inducida por el abrazo en algunas mujeres y cuando ya es más severo puede llegar a tener preeclampsia. Esto a veces la mujer no lo deja, o sea, no le toma importancia y piensa que solamente pasó durante el abrazo y después de eso ya no voy a volver a tener complicaciones. No. ¿Qué tenemos que hacer? Un chequeo preventivo después de la gestación. ¿Para qué? Para yo evitar llegar a tener, porque ya tengo un factor predisponente, para yo evitar tener hipertensión arterial. Otro de los factores es la obesidad, que también se suma no solamente al hecho de eso, sino también va a haber logrado muchos factores, dentro de ellos hasta los factores psicológicos. Eso quisiera preguntar, ¿hasta dónde los factores psicológicos podrían ser confundidos con problemas cardíacos? Como por ejemplo, la ansiedad y la depresión, ¿dónde las adultas mayores, las mujeres, sienten que les falta la respiración, sienten un agitamiento, preocupación continua, sienten mareos? Luego cuando van a ver a un cardiólogo, se hacen la prueba correspondiente, el problema era psicológico. Había un problema detrás. Definitivamente, ahorita la mujer, como otro factor de riesgo, también es la depresión. La depresión. Y eso involucra una larga data de cosas que la mujer en el transcurso de su vida ha llegado a pasar. Ahora se ha visto y se ve en las noticias, ¿no? Que la mujer está involucrada en mucho maltrato psicológico, ¿no? Maltrato, abuso sexual, maltrato físico. Todas esas cosas van a conllevar a que muchas de las mujeres, y me incluyo, a través de ese maltrato que hemos tenido durante mucho tiempo, podamos tener un factor de riesgo asociado que a la larga nos puede conllevar a tener hipertensión arterial, diabetes. Inclusive, hay muchas mujeres que también desencadenan muy jóvenes lupus o artritis reumatoide, y que esas enfermedades no las controlamos y no las tratamos si piensas que no van a afectar las arterias coronarias. Y efectivamente sí dañan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo, mujer, si tengo lupus, si tengo artritis, tengo que hacerme un chequeo, un control por cardiología. Así yo no tenga síntomas, les estoy especificando. La mujer a veces no da síntomas. Entonces, tenemos que hacernos un estudio, prevención. La prevención es muy importante para que nosotros podamos evitar estas enfermedades cardiovasculares. Muy bien, doctora. Por favor, yo quiero que podamos conversar con los oyentes, con los televidentes. ¿Qué le parece? Habilitamos líneas telefónicas aquí en la secuencia. Primero, tu salud de radio exitosa. 251-9422-467-4499. Y el WhatsApp, 940-800-800. Hoy hablamos sobre el aumento de enfermedades cardíacas en las mujeres. ¿Qué otros problemas pueden existir, doctora? Otros problemas que también pueden existir es la diabetes gestacional. Que también, inclusive, hoy me acaba de decir una paciente, ¿no? Me dice, doctora, yo he tenido diabetes gestacional. Soy una mujer de 41 años y tengo diabetes gestacional. Entonces, esa mujer está predispuesta también a tener con el tiempo una enfermedad cardiovascular. Otra es en las mujeres jóvenes. El uso de anticonceptivos orales asociado al cigarrillo aumenta, aumenta el riesgo, dos veces el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por favor, las mujeres que usan anticonceptivos y que fuman. Porque ahí ya tienen un alto riesgo cardiovascular. Muy buen dato, doctora. Estos cigarrillos electrónicos, el vapeo, ¿hay un estudio que pueda comprobar que también afecta a nuestro corazón? Es que eso va involucrado mucho a la ansiedad, ¿no? Es difícil dejar de fumar. O sea, no es magnífico. Dice, ya, pero yo ya no fumo cigarrillos, ¿no? Pero, ¿y el cigarrillo electrónico? Igual, está involucrado ahí mi ansiedad. Porque yo fumo, ¿por qué? Porque tengo algo que condiciona a que yo pueda seguir en este proceso. Muy bien, vamos a ir con la primera comunicación. Doctora Dayana, hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Le escuchamos con su pregunta. Buenas tardes. Quiero saber diferenciar cómo es cuando uno va a tener una parálisis en su corazón, algo. Porque yo me hago mis sentidos todos los años. Pero me he dicho que no tengo nada, que estoy bien, que estoy muy tensa. Pero a veces me viene un dolor en la parte de encima de los senos, hasta arriba. Casi a las astilas. Y me confundo, ¿no? Con un paro o algo. Quiero saber cuáles son los síntomas. Ya, mira, normalmente la mujer no tiene un síntoma muy característico. La angina, o sea, el dolor que tú tienes, tiene que ir un dolor asociado un poco al esfuerzo, ¿no? Si yo lo tengo en reposo o porque he hecho algún esfuerzo, ¿no? De repente, matutino, rutinal. Eso no condiciona que tú tengas un problema en el corazón. Ahora, como hemos explicado también, mucho involucra el estado emocional que una persona puede llegar a tener. ¿Que a la mujer le afecta más? Sí, definitivamente. Porque estamos involucrados en un montón de cosas y tenemos que hacer mil cosas. Y eso a veces condiciona que mi ansiedad haga que yo tenga estas molestias. Pero no necesariamente es algo cardiológico. Por eso es que si te estás haciendo el control y en el monitoreo que tú te haces, no sé qué exámenes pueden haber llegado a pedir una prueba de esfuerzo, un ecocardio. Si por ahí no hay nada, entonces quiere decir que el problema que tú tienes no es cardiológico. Así es. Hay que ir a un psicólogo que nos puede ayudar a acompañar, ¿no? Con terapias, un psicoterapeuta. Entonces, el problema no es físico, sino es mental. De todas maneras. Muy bien, doctora. Vamos con la siguiente llamada. Son las 12 y 22. Esta es la secuencia primero, tu salud. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Con tu gusto. Gracias. Sí, la escuchamos. Señorita, muy buenas tardes. Mire, yo tengo trombo venosa. Mi problema es que yo tomo warferina y siempre tengo, ya tengo 23 años tomando warferina, pero no por, es congénito. Entonces, yo siento ahora, porque ya pregunté a la doctora dermatóloga que me dijera cuántos pacientes están vivos con la posición que yo tomo, y me dijo que ninguno. Entonces, yo, me están haciendo un tratamiento porque yo ahora siento como, estoy caminando y me baja, como si me desmayara, como si me desmayara. Todo se apaga, todo se apaga, todo se apaga, y entonces tengo que estar yo, vamos, vamos, estás bien, estás bien, y Brum, otra vez vuelve. ¿Qué edad tiene? Tengo 74 años. ¿Usted sufre de presión alta, diabetes, alguna enfermedad? Presión alta. Presión alta. Mira, el solo hecho de que usted me diga que ya tiene presión alta, definitivamente, más asociado al problema vascular, su riesgo es alto. Entonces, hay que ampliar los estudios, en el caso de usted, para ver si hay algún problema asociado a estos factores de riesgo que puedan llevar a la larga que usted tenga un problema coronario. Entonces, no es suficiente solamente un electrocardiograma. Hay que ampliar otros estudios y determinar otras causas que puedan desencadenar que usted pueda llegar a tener un problema en el corazón. Muy bien, muchas gracias por su llamada. 12 y 24. ¿Esto también tiene un factor hereditario, genético? Definitivamente, claro. Si yo tengo ya la carga genética, definitivamente yo estoy predispuesta a tener muchas de las enfermedades. ¿Y cómo puedo prevenirlo? Definitivamente el estilo de vida. Si yo tengo un estilo de vida saludable, para empezar el ejercicio, bajar de peso, ¿no? Entonces, eso hace que yo pueda disminuir un poco el riesgo que yo ya tengo, porque yo ya lo tengo. O sea, ya es una causa predisponente. Y para todas las enfermedades, ¿no? Definitivamente. ¿Qué determinante es el estilo de vida, doctora? Vamos con la siguiente comunicación, 12 y 25. Hola, buenas tardes. Sí, doctora, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre arteriosclerosis y arteriosclerosis, ¿no? Y cuáles son sus causas, ¿no? Y de qué proviene. Y si es curable, ¿cuál es su tratamiento, no? Y diga su celular. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, este, mira, la arteriosclerosis es la acumulación de muchas cosas, ¿no? Dentro de ellos, colesterol, este, muchas sustancias que se van acumulando a nivel de las arterias y que estas placas van a obstruir las arterias, ¿no? Entonces, si yo tengo factores de riesgo asociados a esto, soy hipertenso, soy diabético, tengo colesterol, tengo ácido úrico, tengo enfermedades inmunitarias, tengo más cosas, estas arterias a la larga se van a obstruir y esto es lo que va a condicionar a que yo pueda tener un infarto, ¿no? Por ende, si yo tengo todo esto y aún no lo tenga, por cambios degenerativos, que es por la edad, yo definitivamente ya tengo cambios degenerativos y tengo que hacerme un estudio de manto. ¿Cómo sé? Haciéndome una evaluación, ¿no? Si en la evaluación inicial que el cardiólogo le hace, que es mediante un electrocardiograma, yo noto cambios eléctricos en el corazón, más los factores asociados que usted tenga, definitivamente ese estudio es muy simple y tengo que ampliar otros estudios para yo determinar si usted tiene un riesgo de tener de acá un tiempo un infarto. Entonces, de todas maneras, un electrocardiograma no es suficiente si yo quiero determinar el riesgo que usted puede llegar a tener en el futuro. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Gracias más bien a ti. Y bueno, antes de despedirme, quiero saludar a todos mis colegas por el Día Mundial del Corazón, sobre todo a todas las mujeres que en esta oportunidad quise tocar este tema porque de repente sobreestimamos muchos de los síntomas que llegamos a llegar a tener y no somos escuchadas, ¿no? Entonces, ahora es hora de que podamos ver que los síntomas o las patologías que nosotros tenemos es totalmente diferente al varón. y ya, ahora ya se formó la sociedad, la comunidad de cardiología en la mujer dirigida ya por un grupo de médicos, estamos incluidos dentro de ellos en la Sociedad Peruana de Cardiología. Gracias, doctora. El día domingo 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Muchas gracias por ese motivo de la entrevista. Muchas gracias. 12 y 28, nos vamos. Una pausa y volvemos con mucho más. Somos Radio Exitosa, la voz que integra el Perú.